hola buenos días de martes ni que hace ni que en martes bueno ya estamos aquí y hoy es oa hoy es oa señoras y señores limpieza voy a analizar la limpieza de la habitación por el de oa porque ya es hora en la limpie me voy a dar una paliza tremenda y hacer estos vídeos de organización con los que más te gustan bueno y que tengo el producto este para la cosa de pronto para cosas de cera y de madera lo voy a echar de nuevo hoy es un día esplendido y maravilloso pero aprovecha también a limpiar estos días tan esplendidos y maravillosos pongo las aletas porque voy a subir allá arriba a darle una buena palzada porque desde que llevas un pie bueno a mi me reis de espalda a mi me reis de espalda madre mía la de perruza que tenía ya sé que los vídeos que más os gustan sólo es de reformas del hogar limpieza organización son los vídeos en más aceptación y en más que lo de los viajes y en puesta más cara a una vez en la vida hay que limpiarlo no van a hacer paseos y juegas hay que dedicarle también a la limpieza de la asa una buena jornada bueno pues ahora voy a pegar los libros que he dejado a los y son unos cuartos ahora voy a pegar la de la guardada de sus documentaciones mira ya os enseño los libros que tengo mi libro es de francés ya os damos un un depasito con los libros que tengo más de tiempo hago la limpieza y os hago un depasito así no va a ser todo el vídeo de limpieza bueno y vosotras cuando os dedicáis a limpiar por lo que veo tenéis muy organizado el tema de de la limpieza esto lo que cuesta más trabajo es el ponerse a ello nunca vez el pelotero nunca vez ya ha puesto el pelotero y bueno y ahora vamos a sacar el segundo piso ya 10 maná es el antolino pero Si no teniéramos falta de esto, no habría que limpiar tanto, verdad? O limpiarse, digo no, porque no habría muebles. Bueno. He abierto bien la ventana. Otro día lo dedicaré a limpiar la ventana extra. Porque todo de golpe es una paliza tremenda. Bueno, me voy a poner así para que me vea ahí. Luego voy a ponerla. Me voy a hacerlo. Para vivir más claramente. Me está ahí. Voy a hacer almacén. Voy a hacer almacén. Lo que más trabajo cuesta, obviamente, es sacar los libros y meterlos. Pero luego lo que es la limpieza no cuesta tanto trabajo. Pero lo que más ha durado es la limpieza de los libros. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sobre eso. estos vídeos me entregué en él y aprendo cómo lo hacen las demás luego después de esto a la ducha después de esto a darse una buena hinchada miréis que lo hablo está bien mientras yo estoy trabajando no soy de las personas que me busquen hablad, eh, mientras yo estoy trabajando abro bien las ventanas para que se vaya bien la pulmonera bueno, pues este ya está este vídeo se da un poco largo yo no sé cómo se aportan los vídeos oigo decir, he aportado el vídeo porque era de 4 horas pero cómo se hace hay alguna función en los programas que los aportes ahora no bueno yo no entiendo cómo es el vídeo o el hombre porque tampoco es aprender mucho ya, pero es lo más con los de viajes porque me voy a empezar pero ahí esto ve cómo una mujer está viviendo no entiendo es lo mismo en los de la lo mismo en los de las compras de los supermercados bueno aquí es que no me llama la atención lo puedo ver también para ver los precios una vez pero yo voy a dejarlo oído que ven en los vídeos yo lo entiendo bueno es la una y media de la tarde porque tenemos que ver hoy la comida va a ser comida, merienda y cena luego esta galleta obviamente va a la lavadora luego esta galleta obviamente va a la lavadora y 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 bueno y 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 las asas esas que han llenado todas las asas de plantas pero a ver hay que llenar toda una vivienda de un piso como estos eso es malo señores se comen los cícelos nos da por unas cosas tremendas y en las habitaciones las plantas que de nuevo que de nuevo en las habitaciones no hay que meter plantas porque para dormir es malo se come el oxígeno y en esta es una o dos pero no la selva claro que me diréis cada uno tiene lo que le da la gana esta será vuestra contestación obviamente pero bueno ya que hay que hablar de algo lo dejo en el chat no me gustan las asas esas que tienen las plantas de zombies son pequeños como estos y los tienen todos llenos de plantas no me gustan señoras todavía todavía un chalet un chalet grande con un jardín con un patio una casa de esta de tipo de pueblo bonita para adornar los patios eso es más normal pero hay un piso de estos llenarlo de plantas llenarlo de plantas pues no es normal no es normal no es normal que había jugado cual era el 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 Yo digo una cosa, señores, ¿habrá alguna forma de inventar los aparatos sin tanto cable? Ya, ya, lo logré, lo logré de salvar el lío, lo logré, este es del otro ordenador, del que tengo ahí abajo Pero bueno, ¿y quién nos van a dar a estos ordenadores? A mí, ¿verdad? O no va a dar ordenador, ahí, ah, es tremendo, pero al fin, es la vida Bueno, voy a ponerlo así Ya, ¿por dónde íbamos? Ah, a colocar eso Dos teléfonos móviles, tengo el iPad 13, acordado que me compré el iPad 13 Bueno Pues esto ya se va abriendo color Loco, estos aparatos, la de polvo, que sueltan también Es tremendo, ¿eh? Pues nada Voy a igualzar a entretener conmigo en limpieza A ver si me ve alguna empresa de limpieza y me contrata Para limpiar Y si era aquí de arancué, mejor, es mejor A ver, la cajonera está Estas ajoleras también están genial Pues eh, ahí almacena montones de cosas En otros lugares no lo puedes almacenar Está genial, también adhiero un gran invento Voy a agregar los demás aparatos Fijaros como la tengo No se ve Petada La tengo petada Tengo que hacer de limpieza, de ella Por los vídeos, esos que os digo yo Habréis visto, sobre todo las coreanas Odenan las ajoleras de estas Pero que las dejan maravillosamente Maravillosamente Hacen una limpieza Tremenda Bueno Se van los ajotes para afuera Los voy a coger Se los estoy limpiando por aquí detrás Bueno, pues hoy voy a respirar al final de bien Hoy voy a respirar al final de bien Ahora la lámpara Y este tipo de lámpara Y este tipo de lámpara A priori es una maravilla Había antiguamente los flexos esos Había que Que eran un armatoche Esto es una maravilla Bueno Bueno Lo único, el único pelo que tiene eso Es que forma también mucho polvo Con este tipo de apagación Bueno 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 Pues ya está Ah, tengo que limpiar donde está la impresora Todavía me cuenta Tengo que limpiar Donde está la impresora Y aquí Estos estados Estos estados Estos estados Y ahora Estos estados Puedo salir a pasear, ahora me tengo una gran lucha, puedo dormir la fiesta y puedo salir a pasear una tarde. Y a lo mejor han estado una comida, merienda, cena, en el bing. Igual no como ni aquí en casa. Bueno, guardad, lo pa' difícil ya está hecho, señoras y señores. Yo otra cosa, en el escritorio tampoco puedo ser minimalista, porque tengo muchas cosas, aparte que me gusta tenerlas. Bueno, pues ya he entrado. Me voy a dar una pasadilla. Un lado. Ahora la pasadilla de abajo, que también le nos cuesta más trabajo. A mí me cuesta más trabajo el agacharme que el suiz. Me voy a guibear, porque... En estos vídeos no se puede salir guapa, ¿eh? En estos vídeos no se puede salir guapa. En estos vídeos no se puede salir guapa de la muerte. Lo siento mucha, veis aquí el otro ordenata. No se puede salir guapa en los vídeos de mi pieza. Se sale como se sale. Bueno, esto a mí me cuesta más trabajo. No. No se puede salir. No se puede salir guapa en los vídeos de mi pieza. No se puede salir. No se puede salir guapa. ¿Verdad? Un día se va a ir a hacer ¿Verdad? Amigos de YouTube La corda que todavía falta es que me falta la humuda Pero bueno Lo más difícil Ya Ya Y tirado Pues nada Hemos terminado la jornada de limpieza No lo hemos terminado Que me falta la humuda Y luego el suelo La impresora que no la utilizo Pero bueno No sé ni dónde cambió el enchufe Pues sí señores También me dijo de la energía Me dijo que tenía en la habitación A esta edad Y que no me queda plantas En la habitación Porque para dormir Perjudican A los que estamos Sobre todo Alérgicos Bueno Y a todas las personas Ahora vamos a limpiar Esta humuda De ahí ¿No lo veis? Esta humuda Esto le vamos a dar Otra pasadita Lo dimos la otra vez Pero lo vamos a dar Otra pasada Pongo el vídeo Ahí Se baja el clip 52 minutos Mintiendo con Alicia Va a llegar a las 60 Verdad Sujeta Y Rípode Nada Se baja Ahora Ya Por fin Por lo que digo En estos vídeos No se puede salir guapa Hay que salir Como 6 años Bueno Pues vamos a quitar Esto de aquí A la caja esta También la voy a dar Una gran pasada Porque la capa Viera Y la limpié El otro día La de polvo Es de polvo Madre mía Estas ajas También son Bueno No las veis Ya sabe La opa Digo Bueno Vamos a limpiar Lo que nos queda Ahora la buena pasada La limpié en el otro vídeo O sea Pero mira Ya tiene pelusa Otra vez Y la misma buena pasada Y ya tiene otra vez pelusa Claro que de eso Yo hace ya otra vez Tres meses Desde que grabé El último vídeo De la limpieza ¿Qué es lo que nos queda? porque lo vais a estar viendo 53 minutos porque me vais a estar viendo el día voy a sentarme a mal bueno la de pelusas es en forma claro, como ahora se tienen más las ventanas abiertas pues entra todo el polen también a lo mejor grabo luego un vídeo bueno ya lo hayas terminado toda la noche y os muestro como se ha quedado la habitación bueno y otro día lo voy a dedicar a las ventanas a mi hijo de lluvia ya he hecho una buena creada de la habitación ya he hecho una creada de la habitación A ver si Bueno, pues ahora ya está terminada Ahora ya está terminada, bueno terminada y luego me falta Lo que pasa es que ahora os voy a contar el video, voy a descansar y lo haré cuando tenga ganas Lo haré cuando tenga ganas Lentamente Voy a fregar el suelo, veo que hay que fregar el suelo porque estoy viendo unas cositas raras por el suelo Bueno amigos de Youtube, ahí terminamos la jornada de limpieza de la habitación de Alicia Hoy le voy a llamar el video ASMR limpiando mi habitación Os lo he limpiado, y luego a lo mejor grabo uno enseñando ya como he dado con el suelo limpio y las amas recogidas Pero luego ya a la noche, os lo grabo Adiós amigos de Youtube No hay buena tarde de martes Gracias 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 Gracias